Bueno, tenemos que, lamentablemente, en el día de ayer, se toma el conocimiento desde el hospital local, bueno, que a raíz de las lesiones que tenía el motociclista, el señor Pichetto, a raíz de las lesiones que había padecido, pues, la colisión que había sufrido el día 18 en la intervención de las bacterias Martín Coronado y Alem, bueno, el mismo falleció, por lo cual, bueno, se realizaron la... Lamentable para... Para un accidente más en Pehuajó. Casi siempre, como en este caso, el motociclista no llevaba, por lo que está determinado hasta el momento, no llevaba la protección correspondiente, sea del casco, ¿no? El motivo por el cual él golpea su cráneo en lo que sería el cordón, y bueno, esto es lo que le produciría, lamentablemente, su deceso, ¿no? Sí, lo primero que tenemos que tener en cuenta es las medidas de seguridad para uno, ¿no? Para el motociclista, respetar también las velocidades dentro de lo que es la planta urbana de la ciudad. No olvidemos que muchas veces, por una cuestión de ir o llegar más rápido a un lugar, lamentablemente terminamos padeciendo esto, lo que ocurrió, ¿no? El fallecimiento de una persona de 60 años. Según su experiencia en este tipo de cosas, o sea, que la ausencia de casco y los excesos de velocidad son responsables de muchas muertes, ¿no? O accidentes graves. Por lo que tengo, yo lo que llevo en la experiencia laboral, sí. Mayormente los accidentes de moto, donde hay una colisión de moto y no tiene una protección, casi siempre lo que golpeó primero en un motociclista es la cabeza contra el piso, ¿no? El cráneo contra el piso, o un cordón, o un par, lo que sea, y es lo que produce casi siempre el deceso. Esto conllevado, ¿no?, a la alta velocidad que puede circular. En este caso, bueno, es una persona grande, no digamos que él venía a una alta velocidad, pero sí, bueno, no llevaba la medida de protección oportuna por ahí para este caso. Por ahí él no tuvo la... Él venía transitando a una velocidad mínima y por ahí el automovilista venía a una excesa de velocidad y esto produjo la colisión, ¿no? Claro. Esto va a ser todo materia de investigación y demás. Están haciendo inspectoría juntamente con personal de esta seccional, como también conjuntamente con personal del grupo apoyo departamental. se están labrando operativos en los cuales se realizan... Primeramente se habían realizado ya... Se estaban abocando a realizar lo que serían controles de motocicletas, ¿no? Sí. Uno por el tema delictual y otro por el tema, bueno, de concientizar a la gente. Esto no es una manera de reprender a los motociclistas, sino de... De prevenir. De alguna vez, de que tiene que ir con su medida... Primero, obviamente, con su medida de seguridad, con el uso del casco y un seguro obligatorio, ¿no? Después, ahora estamos... Hemos agregado también el control vehicular a parte de los motociclistas, lo que se está haciendo actualmente.